Buenas tardes, buenas tardes, Héctor Marilé, el centro de su portada. ¿Puedo conocer para México o para enfrentar Medellín? ¿Qué partido está ya saciéndose? Bien, estamos muy, muy conscientes del partido tan importante que tenemos el domingo. Sabemos de que no hay man en el error, estamos muy conscientes de que tenemos que ganar para clasificar y a eso le vamos a apostar. Buenas tardes, ¿qué ha hecho Millonarios de Inprenti en esta semana larga que ha tenido el entrenamiento para ese partido? ¿Qué es decisivo para ellos? Bueno, sabemos que Medellín es un excelente equipo, que ellos ya lograron la clasificación, pero yo pienso que ellos quieren dejar un equipo grande afuera, ellos tienen la oportunidad de sacarnos. Pienso que si yo estuviera en el lugar de ellos también le apostaría a dejarlos afuera, que es un rival menos y de los grandes. Entonces, hemos trabajado mucho, trabajo por las bandas, tratar de tirar muchos centros para que ellos puedan marcar buenas. Andrés, Wendy Rodríguez de Azul Radio FC. ¿Qué se pudo ocurrir o trabajar durante estas dos semanas que de pronto no hubo fútbol respecto al compromiso que se jugó frente a Wimbledon? Hablando un poco más en la marca y generando, por supuesto, salida. No, pienso que la última vez que dejamos fue muy buena. Dicen que el rival no propuso mucho, pero si fuéramos perdido esto aquí en una caja de trope. Estamos muy felices, trabajando en base a la posición del Medellín, tratar de atacar los rápidos, de hacerle daño por la banda, como ya dije. Y bueno, tenemos que salir a rodear desde el principio porque estamos en casa, porque vamos a estar con nuestra gente. Entonces, eso nos obliga a salir a proponer en nuestra cancha. Buenos días, Andrés. Jaime García de Mimillos Radio y Saque de Meta. En el partido de Neiva quedó demostrado que el fútbol ofensivo siempre se va a imponer cuando se quiere buscar un resultado. Sobre todo en una plaza que siempre fue difícil para millonarios. En este juego contra el Medellín, ¿la ofensiva total va a empezar desde el primer minuto, obviamente guardando los recaudos, o se va a tener un poco de precaución sabiendo que el rival tiene también lo suyo en la parte de adelante? Gracias. ¿Cómo estás? No, el partido va a ser muy difícil. Nosotros vamos a salir a proponer desde el principio. Es muy difícil cuando uno no crea opciones de gol, pero en ella metimos tres, pero tuvimos para meter cuatro, cinco, claras. Medellín es un gran rival, pero al frente tienen a millonarios y son partidos muy decisivos. Es el partido que todo jugador quiere estar, porque es el que queda en la mente de todos los hinchas cuando uno entrega todo. Entonces, es un partido muy disputado. Vamos a salir a dar el 100% y seguramente vamos a obtener la victoria. ¿Y después de tres días también habrán a mí, pero después de tres meses vuelven al estadio, en su casa, ¿qué significa? ¿Y más cuáles son las últimas veces tan importantes? No, no. Es importante tener el apoyo del hinchado. Pienso que tiene muchas ganas de vernos ganar el domingo en el campín, al igual que las mismas ganas que tenemos nosotros. Esperamos de brindar un lindo espectáculo, poder ganar, y aprovechar de que algunos equipos están distraídos y poder lograr el campeonato, que pienso que estamos muy cerca. Entonces, buenos días. Buenas tardes. ¿Qué hizo cargas del conjunto Taddeo en la Casa Azul? ¿Qué jugador complementa con el ataque de Margario Escobar? ¿Se siente más cómodo con un referente de área, con uno de área, o con una de punta que también venga a ayudar a la general de pruebas de atras? No, sin duda que tener dos juntas es mucho más cómodo para uno como extremo. Pero ahora mismo estamos jugando con Maxi, y también estoy jugando ya a la izquierda. Por circunstancias, pues, le toca a Iron estar solamente nueve. Toca adaptarnos a lo que hay. Aparte, Iron es un excelente jugador. Tenemos que tratar de estar cerca de él, darle muchos balones, porque él cuando recibe el perfilado complica mucho. Entonces, siempre hay comodidad de las dos maneras, pero lógicamente cuando se juega con un atacante es más fácil para uno. Respiratas de la revista Fútbol Total y de Fútbol de Minutes Box. Pregunta básica. ¿Cómo contrarrestar ese juego grandioso en el Deportivo de Fútbol de Mejín y que han estudiado ustedes del plan tránsito que puede implementar el profesor León en Ángeles? Para el partido del torsial del fin de semana. Nada, ya todo está dicho. Hay partidos que uno, como deportista, quiere jugar, y este es uno que todos queremos estar. Lamentablemente, solamente podemos estar once. Yo conozco mucho al profe Leo, porque lo tuve en el Cali. Sé de alguna manera cómo piensa. Y sé de alguna manera que también siente respeto por el Jonares, porque este rival siempre está a proponer. Ahogarnos el todo por el todo, porque si no ganamos el domingo salimos a vacaciones, entonces, vacaciones sin plata es complicado. Manga, ¿qué tal? Andrés Bautista para golcaracol.com. En lo personal, ¿cómo le ha ido cuando ha enfrentado al Medellín? ¿Tiene alguna buena racha? ¿Cómo le ha ido a usted enfrentando al Medellín durante su carrera? Bueno, al Medellín lo he enfrentado un par de veces. Lo lo enfrenté dos veces cuando estaba en Nacional. Una vez gané, la otra vez perdí. Aquí lo enfrenté también una vez en Medellín. Y perdí también. Entonces, esperamos que esta sea la oportunidad de poder ganarle, de poder clasificar y dejando una buena imagen. Ahora mismo la hinchada de Millonarios tiene una ilusión muy grande junto a nosotros. Después de haber pasado momentos tan difíciles, de que se metieron los hinchas de la cancha y todo eso, fueron de verdad momentos duros para nosotros. Pero hoy tenemos la oportunidad de revertir todo eso. Dependemos de nosotros y eso es lo que tiene motivado a toda la hinchada de Millonarios. ¿Todo?